¡Ja, ja! Llevaba mucho tiempo atrapado en una nube gris Y de pronto llegas con más luces que París Eres el sol de mis días Que me abriga en esas noches frías Tú, tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, mami, dime que sí Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte todas las noches mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida ¡Yeah! Ay, amor Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida El amor de mi vida ¡Yeah! Porque tú Tú, tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Vámonos lejos de aquí Ay, mami, dime que sí Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que yo ya estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte todas las noches mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida ¡Yeah! El amor, el amor de mi vida Así te lo digo hoy El amor de mi vida